El botoncito Esos labios de amapora Que al mirarlos el deseo me devora Y esos ojos soñadores Que me atan a tu mundo de colores Y ese trote de caballo Que me invaden y me hacen tu vasallo Y me muero por ti Ay, me muero por ti Yo me muero por ti El botoncito, el botoncito Que tú lo llevas siempre cerradito El botoncito, el botoncito Que por abrirlo me vuelvo loquito El botoncito, el botoncito Que tiene oculto tu corazoncito El botoncito, el botoncito Que va a matarme si no te lo quito Tus andares de princesa Que trastorna a los hombres la cabeza Y tu risa contagiosa Que perfuma como el alma de una rosa Y ese fuego Que me quema Y convierte mi tristeza en primavera Y me arrastra hacia ti Y me lleva hacia ti Y me quemo por ti El botoncito, el botoncito Que es la muralla de tu cuerpecito El botoncito, el botoncito Que no me deja salir ni un poquito El botoncito, el botoncito Que me separa de tu calorcito El botoncito, el botoncito Que me tiene desesperadito El botoncito, el botoncito Que tú lo llevas siempre cerradito El botoncito, el botoncito Que por abrirlo me vuelvo loquito El botoncito, el botoncito Que tiene oculto tu corazoncito El botoncito, el botoncito Que va a matarme si no te lo quito El botoncito, el botoncito Que es la muralla de tu cuerpecito El botoncito, el botoncito Que no me dejas abrir ni un poquito El botoncito, el botoncito Que me separa de tu calorcito El botoncito, el botoncito Ay, que me tiene desesperadito El botoncito, el botoncito Que tiene oculto tu corazoncito El botoncito, el botoncito Que va a matarme si no te lo quito ¡Aplausos! 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 Con una copa de vino en la mano Una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano Y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobra es la hidalguía Y nos sentimos tan felices al cantar Que hasta las penas las volvemos alegría Porque tenemos la grandeza de mostrar Viva el vino y la mujer Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer Que por algo son regalo del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Cuando se escuchan los cantes de España Es imposible sujetarse el corazón Porque nos saltan las venas y el alma Y nos sentimos capitanes del amor Y no me importa que me llamen panidoso Que todos somos españoles de verdad Y a los que vienen extranjeros a nosotros Con un abrazo le entregamos la amistad Viva el vino y la mujer Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer Que por algo son regalo del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Muy bien Estupendo Manolo Escobar, como siempre No podía faltar a la cita de estas fechas tan entrañables Me ha gustado Manolo Porque últimamente está tan contemporáneo Que nos ha ofrecido una canción de su último disco Contemporáneo Pero no ha faltado un éxito de siempre Como mujeres y vino Tengo que decirte que de vino no sé quién ganaría Pero de botones, de botoncitos te gano yo hoy Me he puesto el chaleco para ganarle a botoncitos Sí que ya pasó unos cuantos Habréis visto que de este no me puedo librar ni aquí Bueno pues hoy Manolo Una cita con las canciones nuevas Y con las canciones de siempre que también recordaremos Sí, por descontado que sí Pondremos pues algunas cosas nuevas Como es lógico La gente tiene que saber el trabajo nuevo Pero no olvidaremos nunca las cosas clásicas Porque de eso vivo yo De eso está esta gente aquí Porque le gustan esas cosas clásicas Que a mí me encanta de darle De todas formas Manolo Escobar siempre sorprende A todos nos sorprende Porque saben que es un habitual de nuestro cine de barrio Ha hecho tantas películas Y con tantas canciones hermosas Ahí me sorprendió Cantando a ritmo de paso doble Nada más y nada menos que un tango de toda la vida No sé si ustedes vieron Cuando Manolo Escobar nos sorprendió Con esa cieguita Con la versión que has hecho de la cieguita Bien es verdad que sí Yo creo francamente que es uno de los pasodobles Más bonitos que yo he grabado En los últimos años En sus orígenes fue un tango Que lo cantó maravillosamente Por descontado como todo lo que hacía él Carlos Gardel Yo no hubiese cantado jamás en mi vida un tango Porque a mí me da mucha vergüenza de cantar Lo que sé que no sé cantar Pero en paso doble no ha salido mal Yo miro la cara de nuestro público hoy Y observo como que dicen Pero ¿de qué me están hablando? Tendría que castigarles Porque si no saben de lo que hablamos Es que lo vieron el otro día a cine de barrio Pero no los voy a castigar No los castigo Le voy a pedir a Manolo Escobar Que nos cante hoy aquí para ustedes Y ahora A todos ahora mismito la cieguita Tu versión en paso doble Adelante Manolo Gracias A pesar del mucho tiempo Desde entonces transcurrido Aún mi pecho conmovido Se recuerda con dolor De aquel día que en el parque Viene un banco, una cieguita Y a su lado una viejita Que era su guía y su amor Y observé que la chiquilla de ojos grandes y vacío Escuchaba el griterío de otras niñas al cantar Y le oí que amargamente en un son que era de queja Le preguntaba a su vieja Porque yo no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena ¿O fue que cuando miré a su abuela advertí que lloraba en silencio su pena? Dice yo con gran pesar Ven conmigo pobrecita Le di un beso y la cieguita Y así fue que cada día al llegar con su abuelita Me buscaba la cieguita con tantísimo interés Qué feliz era la pobre cuando junto a mí llegaba Y consumimos, lograba que jugásemos los tres Pero un día que aún recuerdo cuando vino la viejita Y me dijo la cieguita está a punto de suspirar Fui corriendo hasta su cuna La cieguita se moría Y al morirse me decía ¿Con quién vas ahora a jugar? Y ciertamente no sé si el dolor que sentí fue escuchando la voz de la nena ¿O fue que cuando miré a su abuela advertí que lloraba en silencio su pena? ¡Ay, cieguita! Yo no debo de olvidar Pues me acuerdo de mi hijita Que también era cieguita Y no podía jugar ¡Ay, cieguita! ¡Ay, cieguita! ¡Ay, cieguita! ¡Ay, cieguita! ¡Gracias! 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 a quererme, a que no te atreves, a que no te atreves, a quererme, a que no, que no. El amor es como el viento, nadie lo puede parar, el amor es como el viento, nadie lo puede parar. Ay, si pretendes controlarlo, nunca lo vas a lograr, si pretendes controlarlo, nunca lo vas a lograr. A que no, a que no te atreves, a quererme, a que no te atreves, a que no te atreves, a quererme, a que no, que no. No es fácil quererte a ti, para hacerlo hay que pensarlo, no es fácil quererte a ti, para hacerlo hay que pensarlo, a mí que me salve Dios, porque yo voy a intentarlo, a mí que me salve Dios, porque yo voy a intentarlo. A que no, a que no te atreves, a quererme, a que no te atreves, a que no te atreves. Ay, suelta el deseo que llevas dentro con tu cintura en movimiento, a que no, a que no te atreves, a quererme, a que no te atreves. Quisiera entrar en tu pensamiento y hacer que sientas lo que yo siento A que no, a que no te atreves, a querer, a que no te atreves Ay, déjalo todo y ven conmigo, que loco estoy por estar contigo, cariño A que no, a que no te atreves Bueno Manolo, yo ya veo que Manolo Escobar se ha atrevido Qué muchachas, qué estupendas, qué navideñas Que no se atreve, pero yo sí me atrevo Y a veces te atreves ahora a sentarte aquí conmigo y a charlar un ratito Es que, mira Manolo, está aquí todo el mundo pidiéndonos canciones tuyas Y te pide la que, ya pide la otra Es que son muchas canciones en tantos años también de éxitos Sí, la verdad es que sí, para qué no vamos a engañar Son una cantidad de canciones que a veces para mí es un compromiso Porque yo todos los años procuro activar alguna De las que ya están semi-olvidadas Pero siempre hay alguna que la gente te la pide y no la tienes ensayada Bueno, pero qué vamos a hacer, son tantas y tantas que algunas te tienen que quedar en el tintero Y yo sé que cuando actúa Manolo en tantas y tantas fiestas, en tantos y tantos lugares Pues le piden esta, la otra, y trata de complacer Pero después siempre viene alguien y le dice Hombre Manolo, qué desilusión, no has cantado esta otra que a mí me gustaba tanto Yo eso lo he experimentado muchas veces Y digo, bueno, pues ya está hasta las narices del carro, ya no voy a cantar el carro Y no, claro, salgo y no lo canto Y me voy, la gente pasa a los camerinos a pedirte un autógrafo Y la gente dice, oye, tío, mejor que nunca Pero no has cantado el carro, eh O sea, digo, ¿por qué lo voy a quitar? Si la gente se enfada, pues no, lo quito y punto Bueno, pues yo hoy, haciéndome portavoz de tantos amigos Que están aquí con nosotros, admiradores de Manolo Escobar Y de tantos otros que estarán en casa viendo hoy este especial Voy a pedirte algunas canciones Y tú no me podrás decir que no Algunas Algunas, algunas Son fiestas muy de familia Y ustedes saben que la familia de Manolo Escobar Tiene una protagonista fundamental Que cambió absolutamente tu vida Por eso yo digo, ¿qué es para ti Vanessa? Vanessa es para mí como la culminación de un sueño ¿Le pedimos que nos cante la canción de Vanessa? Sí Venga, Manolo El rosal estaba triste Y más triste en el jardinero Por falta de primavera En aquel jardín de invierno Pero tanto suspiraba El rosal por una flor Que conoció un capullito Chiquito y bonito Milagro de amor Capullito, capullito Del rosal de mi jardín Del rosal de mi jardín Eres toda una promesa Pequeña Vanessa Me basta mirarte Para ser feliz Capullito que has nacido Para alegrar a mi jardín Bueno Has cumplido con Vanessa Pero hay que reconocer que la vida de Manolo Escobar A pesar de que hay muchos admiradores de Manolo Está marcada por las mujeres Mujeres Por las mujeres no, por mis mujeres Por tus mujeres Cualquiera diría que es que yo soy un golfo ahí De estos que La más pequeña Puntualicia Vanesa Pero después ya llega Tu Anita Que lindo nombre tu nombre cariño Que bellos ojos los tuyos tan lindos Anita Cariños hay en el mundo Mi vida como el granito Pero tú sabes mi cielo Que no existen como el mío Anita Que dulce el labio Los tuyos son míos Que hermoso nombre tu nombre cariño Anita 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 Tu nombre me habla De amor Después Después de 40 años de matrimonio Que celebramos el otro día Digo celebramos Porque ya soy parte de la familia Es verdad Nace escasamente 15 días Claro El 10 de diciembre de hace 40 años Se casaba Manolo Escobar y Anita Nos casamos en la iglesia de San Michael De San Miguel Te sale mejor San Miguel que San Michael Mucho mejor En Colonia Alemania 40 años tío 40 años de felicidad Gracias Pues han sido 40 años Que bien se merecen Porque Hombre Ella ha sido muy feliz Anita con Manolo Pero hombre También has tenido que pasar de la suya Porque a veces llegan esas fans Enfervorecidas Manolo Manolo No 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 creas No creas No porque Si las fans son enfervorecidas Y vienen Me dan besos Y piden Y todas esas cosas Pero Ana ha estado toda mi vida Hasta que Hasta que nació Vanessa Siempre está conmigo Y Ana sabe que no Que entre las fans Y Manolo Escobar No hay más que ese cariño De artista A admiradora Y se ha acabado Te dan un beso Te piden autógrafo Y si te he visto No me acuerdo Pero mira que tranquilidad Para los maridos Que están acompañando A tus admiradoras No hay problema Bueno pues Vanessa Y lógicamente Anita Están viendo Desde casa A Manolo Escobar En este especial de hoy Pero ya nos hubiera gustado Y sobre todo a Manolo Escobar Que estuviera también hoy Pudiendo oírle Pudiendo verle La otra mujer de tu vida Tu madrecita María del Carmen No la vamos a olvidar Manolo Bueno Yo no la voy a olvidar nunca Eso por descontado Y además me gusta recordarla No soy como aquella que dice Oye tu madre pobrecita No, no Mi madre se murió Feliz Porque tenía una familia increíble Tenía diez hijos maravillosos Que la adoraban Ella los adoraba a todos Y cada uno de ellos Y yo cuando me recuerdo De mi madre Cuando me acuerdo de ella Me acuerdo con cariño Y me acuerdo de ver Aquella cara de felicidad Que tenía Cuando se iba al teatro Y se ponía en un palco Y veía a sus hijos Pues actuar, cantar Y al público Que se les entregaba Yo a mi madre la recuerdo Así, de esa manera Y además Siempre La recuerdo con cariño Y siempre Bueno, siempre la recuerdo Porque cada día le canto La canción Eso no cabe la misma La que vas a cantar ahora Sin lugar a dudas Pues venga Madrecita María del Carmen Yo quisiera decirle a la gente Lo que mi alma siente Cuando pienso en ti Un amor que te va a cantar ahora Llevo en mi pecho Brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón De rocío se llenan las flores Que en la noche bella Beben sin cesar Y mi alma se llena Y mi alma se llena de amor Cuando pienso en ella Y empiezo a cantar Y mi alma se llena de amor Y la copla Esa mujer tan buena Esa mujer tan buena y valiente De inmaculada frente Ceñida de laurel Madrecita María del Carmen Hoy te canto esta bella canción Con ella te brindo mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón Con ella te mando mi cariño Y lo mismo que cuando era un niño En mis labios pongo el corazón No me llores El recuerdo emocionado a una madre Que podía no llamarse María del Carmen Pero que aquí hay muchas amigas del público Que bueno, recordando a su madre con esta canción No pueden evitar emocionarse Querido Manolo, se ha levantado Para que no le pida más canciones Pero no se va a librar Le damos un pequeño descanso E inmediatamente volvemos Para recordar canciones de siempre Con las que todos hemos crecido De Manolo Escobar Porque nos las sabemos casi todas Y algunas nuevas De su contemporáneo tan actual Así que hasta ahora mismito Me alegra mucho que diga Que te las sabes casi todas Porque yo no me sé ni la mitad Te pones malo y las canto yo por ti Pero no se pone malo Ahora mismo vuelve No vayáis No vayáis Pues aquí hemos retenido a Manolo Escobar Solo hay una posibilidad Manolo De terminar aquí Si el público dice que nos vayamos Pero si el público no quiere Continuamos hasta que ellos quieran No, no quieren que nos vayamos Estamos aquí para eso Bueno pues decía Manolo Que él siempre Siempre recupera Alguna canción Que tiene ya algunos años Pero como son tantas y tantas Claro no se pueden cantar todas Pero yo últimamente Te he oído Y quiero que esta noche Se la ofrezcas a todos Los que nos están viendo Manolo Una canción que tiene Letra de Rafael de León Música del maestro Solano Y es un tema precioso Que tú grabaste Allá por el año 60 y algo Me acuerdo No recuerdes el año Recuerda la canción Que es una preciosidad Es un romance monísimo Pero el tiempo ¿Cuántos años hace que lo grabamos? Pues no sé 60, 70 1500 Da igual los años Ella tiene fresca ahora Porque yo se la he pedido Quiero que Manolo Escobar Inicie esta nueva parte De sus canciones Recordando a Solano Y a Rafael de León Y ese aplauso Para que suene bien fuerte Y anime a Manolo Escobar Hoy recuerdo aquella tarde Bajo el verde de los pinos Que me dijiste que gloria Cuando tengamos un hijo Yo te escuchaba lejano Entre mis sueños perdidos Y repetí como un eco Cuando tengamos un hijo Tu blanco velo de novia Por tu olvido y por mi olvido Fue un camino de Santiago Doloroso y amarillo Tú te has casado con otro Yo con otra he hecho lo mismo Y ahora bajas al paseo Rodeada de tus hijos Del brazo de un traje negro Que se pone tu marido Nos saludamos de lejos Como vos desconocido Y tú sonríes sin ganas En la garganta un suspiro Pero yo no me hago cargo De que hemos envejecido Porque te sigo queriendo Ay, queriendo, queriendo Igual o más que al principio Y oigo tu voz que me grita Cuando tengamos un hijo Y en esa tarde de lluvia Cuando mueves los bolillos Dices con miedo entre sombras Amparada en el vicillo Ay, si yo con ese hombre Hubiese tenido un hijo Hubiese tenido un hijo Suscríbete al canal Por no conseguir tu amor, aprendí bien a sufrir, perdí la fe de vivir, siempre de mal en peor, y así de error en error, fui rodando por la vida, disimulando la herida, que ella nunca se cerró. Por no conseguir tu amor, me fui dando la bebida, para que el alma dormida, descansara del dolor, más ni siquiera el alcohol, pudo borrarme su huella, y después de la botella, vine a caer en la calle, quizás el último puerto, donde me espera la muerte, pero dejar de quererte, ni muerto, ni muerto, mi amor, ni muerto, ni muerto, mi amor, ni muerto. Yo no concibo el amor, más que de una sola vez, Y toda mi apuesta fue, conquistar tu corazón, ya ves si te quiero yo, que después de darte todo, he de entregarte a mi modo, hasta mi desilusión. Por no conseguir tu amor, me fui dando la bebida, para que el alma dormida, descansara del dolor, más ni siquiera el alcohol, pudo borrarme tu huella, y después de la botella, vine a caer en la calle, quizás el último puerto, donde me espera la muerte, pero dejar de quererte, ni muerto, ni muerto, mi amor, ni muerto, ni muerto, mi amor. Ni muerto. Gracias. 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 Si no fuera así, después de tantas y tantas canciones conocidas y populares gracias a todos ellos, si no fuera así, pues no tendría razón de ser. Es lógico. Siempre hay canciones que la gente le gustaría escuchar y que no las puede escuchar. Bueno, pues tendrá que ser en otra ocasión, porque hoy yo creo que no podemos dejar pasar esta fecha tan importante. Él, Manolo Escobar, ha sido de los que más villancicos ha cantado durante muchísimo tiempo. Y si no cantamos villancicos hoy, ¿cuándo los vamos a cantar, querido Manolo? No sé, no sé si sé de los que más, pero que he cantado unas hartas villancicos, eso por descontado. Madre mía. Pero muchos, ¿eh? ¿Y tú pensabas marcharte hoy sin cantar, sin recordar esos villancicos? Yo nunca he pensado en marcharme sin cantar villancicos, porque yo nunca me marcho sin que siempre ocurran cosas imprevistas. Y estando todo a mi vera... Vamos. Están las señoritas ya preparadas con sus panderetas para ofrecernos, Manolo Escobar, un recuerdo a los villancicos de siempre. Esos con los que ha triunfado y con los que nos ha hecho tan, tan felices. Que tengan unas fiestas todos ustedes estupendas. Y el año 2000 que sea todavía mejor que todo lo que ha pasado en el año 1900. No, no, no. Yo que me quede como estoy. Oye, o sea que... Yo no soy aparicioso. Aunque me quede como estoy, me más tiene sobra. No, sí, quedándose como está, no está nada mal Manolo Escobar, ¿eh? Un aplauso para él y adelante los villancicos de Manolo Escobar. Hasta siempre, Manolo. Hasta siempre. Hasta siempre a ustedes. Aplausos. 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 Gracias.